Sus Miami Trainers comparten cómo saber en MatrixX con OneHome si es que su cliente ha abierto un auto-email. Sencillamente visite MyMatrix, oprima Auto-email, busque la búsqueda, puede ver la última visita por el portal, abrir, oprimir el nombre del cliente, y dentro del área de Auto-email, podrá oprimir con la búsqueda expandida, usted podrá ver el Last Viewed by Contact, y ahí está la fecha en su última apertura de la búsqueda. Gracias por ser Miami Member, y aquí le damos más tips, sus Miami Trainers. ¡Tenga un buen día!